Demócratas y republicanos finalmente lograron un acuerdo sobre el techo de la deuda que evitaría el primer impago en la historia de Estados Unidos. Con la fecha límite del 5 de junio, lo que se logró es un compromiso donde ambas partes accedieron recortar al gasto público como querían los republicanos, sin tocar áreas como la asistencia médica a los veteranos como querían los demócratas. Y el acuerdo también representa un compromiso, lo que significa que nadie obtuvo todo lo que quería, pero esa es la responsabilidad de gobernar y este acuerdo es una buena noticia para el pueblo estadounidense. El acuerdo pasa al Congreso, donde los legisladores se apresuran para votar en la Cámara de Representantes ya este miércoles. Saben, he dicho que nunca estoy seguro de lo que el Congreso va a hacer, pero me siento muy bien al respecto. He hablado con varios miembros, hablé con McConnell, hablé con un montón de gente y la sensación es positiva. Veremos cuándo comienza la votación. Ahora la pregunta es si este compromiso tendrá los suficientes votos. Las facciones más extremas de ambos partidos rechazan el resultado de las negociaciones y se oponen a votarlo. Por ejemplo, los conservadores republicanos consideran insuficientes los recortes. Sin embargo, el líder Kevin McCarthy garantiza que hay los votos. Hicimos una conferencia telefónica con nuestros miembros y más del 95% estaban abrumadoramente entusiasmados con lo que ven. Al mismo tiempo, los progresistas demócratas definen los recortes como severos. En Pero, varios reconocen que no hay otra opción para evitar un impago y lo votarían solo por ausencia de otras alternativas. El acuerdo suspendería el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025. Esto lo elimina como un problema potencial en las elecciones presidenciales del próximo año. Los líderes de ambos partidos buscan convencer ahora a sus bancadas para que respalden este compromiso. Entretanto, en las últimas horas, las perspectivas de aprobación del proyecto de ley aumentaron a medida que muchos demócratas moderados se alinearon con los republicanos. En el Senado, donde los demócratas tienen la mayoría, el proyecto no debería encontrar obstáculos porque ambos partidos están trabajando para convencer a sus senadores. Desde la Casablanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.